Pues muy buenas, estamos aquí otra vez en la partida perfecta, en este caso me acompañan Ponti, Nau, bueno un aplaudimiento, Ponti, un aplaudimiento, Nau de la timba, Carlota Santi, de Argentina, Jok, Rondan, Arnau, de la pareja lúdica y Guille Y por ahí atrás tenemos a la Game Master, que es Esther, también de la pareja lúdica Pues nada, en el día de hoy nos hemos reunido para jugar a este juego, Amon Cultist, que es un juego basado en el videojuego de la Among Us Para quien no lo conozca, es un juego en el que tú estabas en una nave, llevando un personaje y tenías que ir reparando cosas que se iban estropeando, etc. En misiones, y aparte habían unos infiltrados que el objetivo era eliminar al resto, entonces si eliminaban a un mínimo de personas, pues ganaban la partida En este caso, somos 8 personas y hay 2 cultistas, ¿vale? Estos 2 cultistas el objetivo que tendrán será eliminar al resto y que no los descubran dentro de lo que crean El objetivo de los otros será ir cumpliendo objetivos, que serán yendo a las habitaciones y haciendo algunas misiones O eliminar a los cultistas, si eliminamos a los cultistas, pues eliminaremos la partida Entonces, lo primero de todo que tenemos es, en este sobre, que lo tendréis que abrir tal cual como está No podréis mirar nada de lo que hay, excepto el rol, que lo miraréis en secreto, que es una fichita que hay redonda El resto os pondréis las cartas boca abajo, ¿vale? Porque traeremos luego lo que leerá Esther de la preversión inicial de la partida Que será que puede haber alguien de nosotros que está muerto y no lo sabe, ¿vale? Porque habrá unas cartas de pulso que indican si está vivo o muerto Y también esto lo indicaremos con la carta del personaje Hasta que no se desvele que un personaje está muerto, para el resto está vivo, aunque alguien lo sepa, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona el juego? Hay 4 fases, la primera fase es de movimiento Nosotros tenemos aquí, en medio, las fichas de personaje, ¿vale? Cada uno Y empezamos todos en el salón principal, digamos Entonces, la primera fase es de movimiento, tenemos 3 puntos de movimiento Lo que podemos hacer es, por ejemplo, mencionemos que es el turno de este, haría 1, 2 y 3 Por decir algo, no se queda aquí, ¿eh? Podemos hacer hasta 2 Y así con todos En la fase de movimiento lo que pueden haber son encuentros, ¿ok? Encuentros quiere decir que si en algún momento en una sala hay 2 personas solas O imaginemos que todo el mundo se va de aquí, también se quedan 2 personas, se produce el encuentro El encuentro lo realizaremos con las cartas de pulso que tenemos aquí, que son las cartas de vivo o muerto Entonces, las 2 personas que tengan encuentro, se intercambian cartas en secreto Y se pondrá en el mazo de pulso de la persona Sin mirar Sin mirar Bueno, primero vamos a abrir esto Porque entonces veréis las cartas y será más visible, ¿ok? Sobre todo, no miréis el contenido Dejad las cartas boca abajo en frente de vosotros Tal cual Y el rol lo miráis en secreto Y ahora os explicaré también cuáles son los roles que quiere decir que ahora Que lo tenemos ahí, hay una pequeña leyenda Y lo dejáis también con el iconito del triángulo aquí, para que no se vea Entonces, aquí abajo tenemos la que será la carta de nuestro pulso, como no la miréis Que ahora cuando hagamos la preparación inicial del máster Será la que indicará si estamos vivos o muertos Esto es para que los cultistas puedan saber quién está vivo y quién está muerto Ellos lo sabrán El resto ¡Va! 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 Las otras cartas que tendremos veréis que tenemos de dos tipos Tenemos las cartas con el iconito de la cruz Estas serán las cartas de pulso Aquí veréis que está o el corazoncito o la cruz, ¿vale? Tal cual, los corazoncitos que estamos vivos La cruz es que no Estas serán las cartas que nos encarcaríamos con el resto cuando haya un encuentro ¿Vale? Serán en secreto Yo le doy una a, por ejemplo, a Arnau Ahí tenemos un encuentro ahí Te doy una en secreto Y tú me das otra Serán secretas hasta que alguien vaya a comprobar el pulso de esa persona Esto es en la fase de movimiento Cuando todo el mundo haya acabado en la fase de movimiento Pasamos a la segunda fase, que es la de acciones Hay dos tipos Están las acciones de habitación Que son las que están indicadas con un color, ¿vale? Y también con un símbolo O las acciones de personaje Entonces, en cuanto a las acciones de habitación Será con la ficha de... No lo enseño, pero... Veréis que tenéis la penúltima carta de acta, ¿vale? Que indica el número de ronda que se puede hacer la acción Ok? Y en qué habitaciones, que se le sale un icono Lo podéis hacer Esto lo tiene que cumplir todo el mundo para hacer acciones de habitación Excepto los cultistas ¿Alguien no me sigue? ¿Qué pregunta, eh? Sí, o sí ¿No? Bueno, los cultistas se pueden mover en... No es que... No es que... No... No te limita el movimiento Sino que pases... Las acciones que puedes hacer en una habitación Que ahora veremos cuáles son Vale Solo las puedes realizar si tú en la ruta que tienes marcada Por ejemplo, te dice en la ronda 1 Solo puedes hacer acciones En la habitación rosa Que son... O esa, o esa, o esta Vale O la habitación roja, ¿vale? Si te dice que en la ronda 1 solo puedes hacer eso Tu acciones de habitación solo podrás hacer en la ronda 1 o en esas Es decir, si estás en alguna de esas... De otra habitación En esa ronda Solo puedes hacer acciones de personaje No de habitación ¿Sí? Esto con todas las habitaciones En... Excepto los cultistas Los cultistas pueden hacer más o menos lo que quieran Pero tienen que disimular un poco Claro, claro Porque en cada ronda serán habitaciones diferentes Entonces, si haces dos acciones seguidas En la habitación naranja dirás Claro Sospechoso, ¿no? Vale, vale Claro Acciones de habitación que podemos hacer Eh... Una es rellenar el mazo de la habitación, ¿vale? Veréis que Hay un recuadro al lado de cada habitación con su propio color Cada una tiene una carta ya asignada Que estas cartas pueden ser De éxito Sale un tic De fracaso Que sale una equis tal cual O de sabotaje Que sale una equis incluso O algo así Los cultistas tendrán estas de fracaso y de sabotaje Los otros evidentemente no Excepto un rol Que ahora contaré cuál es Que... Es un poco... Oputada para nosotros ¿Vale? No los ayuda a ellos Pero tiene que jugar algunas cartas que nos van a perjudicar ¿Vale? Rellenar el mazo de la habitación Sería jugar una de las cartas que tenemos aquí En la habitación donde podemos hacer la acción Y si llegamos a un mínimo de tres Esa habitación pasará a estar explorada Giraremos el iconito de la habitación en cuestión Que saldrá un tic Diciendo que ya está explorada Y eso que nos permitirá Pues luego hacer una acción más tarde Que será la de comprobar la habitación Que será mezclar las cartas que tengamos Y revelarlas Si sale un tic Rellenaremos esa tablilla de allí Que serán como las misiones que vamos cumpliendo Será tomar libros realmente de lo que hacemos Y si rellenamos todo de un mismo color Ganamos los puntos que salen al lado ¿Vale? Pues por ejemplo la verde te he dado tres puntos La azul claro tres puntos Vale Esto iremos avanzando en este tag de aquí Y si llegamos en este caso a trece puntos Ganamos Los que no seamos justistas ¿Vale? Tenemos diez rondas Que es el relojito que tenemos ahí al fondo Para cumplir esto Ya no, ya no llegas ahí Es hasta diez Vale Creo que es un reloj Es el reloj Vale Esta sería la acción de rellenar mazo Y de comprobar la habitación Luego Tenemos otras acciones de habitación Como por ejemplo las cámaras Esta es la sala de cámaras No sé si habéis jugado a la Among Us Pero sería algo parecido Dos milones, eh ¿Qué te permite? Siempre y cuando la luz esté encendida La electricidad ¿Vale? Ahora mismo la gente la tenemos encendida Pero hay algún evento que la pueda apagar Podemos mirar las cámaras Eso nos permite comprobar el pulso de cualquier persona Que comprobar el pulso será Mirar las cartas de expulso que tenga En secreto Y dejarlas otra vez Y ahí tienes que tú valorar Si eres cultista o mentir o no ¿Vale? Pues a lo mejor dices la verdad para decir Mira, está muerto Lo revelo, entonces pasa a estar muerto O Si eres investigador normal Lo normal es que digas la verdad No Si está vivo, di que está vivo Si está muerto, di que está muerto Si no vas a perjudicar bastante ¿Quieres un bolleo? Vale Y la otra acción que te permite Es también hacer la acción de comprobar habitación Aunque la habitación esté a la otra punta ¿Vale? En la acción normal tendrías que estar en la habitación en cuestión En esta puedes estar en otro lado Otra acción que hay de habitación Sería por ejemplo la de dar la electricidad Si esto estuviera con la luz apagada Y alguien está aquí Y dice vale Pues doy la electricidad otra vez Y... Perdón, las cámaras puedes ver todas las habitaciones O sea, la persona que quieras Sí La persona que quieras Si yo utilizo la acción de las cámaras O comprobo cualquier habitación Que será comprobar el mazo Si hay tres cartas Vale, esto solo se puede ser si hay tres cartas Y está con el tick Esto que sería darle la vuelta El tick se gira cuando hay tres cartas Sí En el momento que hay tres cartas se gira Y pueden pasar otras cosas Que puede pasar que aparezca Alguno de los cultistas que está por aquí al lado O el hombre pez que es el que está en la esquina de allí ¿Vale? Que nos van a perjudicar un poco Cuando vayamos jugando Sí Y si no me equivoco Creo que no me estáis dejando ninguna A nivel de habitación ¿Vale? Luego están las acciones de personaje Que las podemos hacer en... Bueno, perdón, no Me estoy dejando una Está la acción de asegurar un pasillo ¿Vale? Que es la única que nos permite Darnos un poco de ventaja Con ese recuadro que tenemos al lado del tablero Que es el único icono este Que ese es el de paso inseguro Eso lo que se utilizará es para ir rellenando Algunos mazos de habitación Y hay una carta buena y una carta mala allí Ahora ya difícil ¿Vale? Esto ya lo sabemos Pues asegurando un pasillo Que es estando en un pasillo Podemos poner una carta de nuestro mazo allí Para poner más cartas buenas Y cuando se vayan a rellenar otras cartas de aquí Otros mazos de aquí Podemos tener más posibilidad ¿Que los cultistas pueden poner malas? Los cultistas pueden poner malas Claro Me encanta porque hay normas Y los cultistas son freelance Y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Bueno, a ver, uno puede poner una carta mala Pero no tendría sentido Tú puedes poner la carta que quieras Lo que pasa es que los cultistas Seguramente les interesará Poner un sabotaje, por ejemplo ¿Por qué? Porque las cartas de allí No se eliminan O sea, se van recorriendo todo el rato Se van conmoviendo también, etc. Bueno, cuando se ponen aquí, sí Se quedan aquí Pero en otros casos ¿Y se pone la de arriba? La de arriba La de arriba Si no me equivoco, sí Bueno, tendríamos que mirar si se tiene que ver claro, ¿no? Pero esto lo miraríamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego están las acciones de personaje Esto también lo iremos viendo un poco Pero al final las acciones que haremos Serán casi siempre las mismas Que, por ejemplo, está la de comprobar el pulso Si nos encontramos en una habitación con alguien vivo Por favor decir Pues quiere comprobar tu pulso Pues cogería sus cartas Y no les pongo de las cámaras Comprueba el pulso Dices la verdad o no Ahí cada uno lo que quiera Eh... ¿Qué más? No sé si cuándo estoy dejando Una pregunta Pero las cartas de pulso Es decir, entiendo que los que son... Putistas Putistas Tienen cartas de no pulso Digamos, de asesinato Que no son cartas de muerte, ¿o sí? Porque yo a lo mejor tengo una carta de muerte Pero es porque soy puntista, no porque estoy muerto La carta que tú tienes de pulso Que te dice si estás viva o muerta Es la de abajo del todo Solo Ah, vale Las otras serán tuyas Que la tendrás en la mano ¿Vale? Algo también importante es que cuando cogemos las cartas No se pueden reordenar Ah... Tienen que estar tal cual ¿Vale? Esto también Bueno, nos ayuda un poco a lo mejor A los que somos investigadores normales A ver Somos Y coge... Bueno... Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Este es el cultista Es el de manual Es el único que entiende lo que pone en esta Ya lo he dicho Vale, no sé qué suena Huele a la lente ya, ¿eh? No, no Bueno, ya veremos Ya veremos No, no, no Otra acción de personaje que podemos hacer Es ah... Ah... Ahuyentar a los cultistas Ah, bueno, a los cultistas A los... No sé cómo las llaman A ti, ¿no? A los... A los... Y dar saliendo por aquí, ¿vale? Que pueden ser O el hombre-pez O estos de aquí Que pueden aparecer... Sí, es ese Atrás Que pueden salir en algunas habitaciones Que nos... Por ejemplo, estos nos van a impidir hacer acciones de habitación donde estén Y el hombre-pez Estará en algún pasillo Que creo que aparecía... En este... Aquí En algún sitio Que hay un icono del hombre-pez Y si te lo encuentras, ¿qué pasa? Aquí, vale, sí Aquí sale el iconito Eh... Eh... Cuando aparece vendría aquí Y lo que no... Lo que nos permite... O sea, lo que nos impide es pasar por aquí A no ser que seas el jugador inicial Que sea el que va a acabar con el machete este Y entonces puedes ir ahí y luego hacer la acción de alientar al hombre-pez Si no, no lo puedes hacer ¿Vale? Vale Vale Eh... Y creo que me estoy dejando alguna Pero si no, ahora... Ahora es repasito Pero esta sería, más o menos, lo básico De esto, sólo se puede hacer una acción De todo esto que he contado, una acción por ronda ¿Vale? O sea, es moverte estratégicamente para hacer lo que puedes hacer en tu ronda Si puedes hacer una acción de habitación o de lo que sea Hacer la acción luego Y... Ya está Y pasaríamos al siguiente Solo tres movimientos y una acción Tres puntos de movimiento y una acción Sí Y antes de hacer la acción Lo que pasa es que son la fase de eventos Vale Bueno, escucha Que hay una bolsita ahí, negra Que hay varias fichitas de evento En cada ronda se levantará una Pasará X Que puede ser que salga la luz Puede ser que salga algún bicho de estos Lo que sea Y luego hacer la misma acción Y la última fase ya de todas Es limpieza Que es... Dejarlo todo listo para la siguiente fase ¿O qué? ¿Preguntas? Se van poniendo cartas aquí Sí A la que hay tres Esto se pone... Se pone boca arriba Boca arriba Y entonces a partir... De aquí... O sea... Sí... Esto no se pone boca arriba Esto siempre está boca abajo Vale... Pero si hay sabotajes y todo... Claro... Da igual... Sí... Esto se pone boca arriba Y a partir de ese momento Esto se puede investigar Lo que se puede investigar Es... Eh... Que se coja una carta Se revela Si es buena pones un libro ahí Si es mala no pasa nada Y si es sabotaje Se saca un libro De ese color de ahí Vale... Pues solo coges una de las tres Sí... Pero puede ser rellenando ¿Y luego se vuelve a girar Cuando ya no hay tres? No, no... Siempre se queda con el tiempo Y hasta estar explorada Siempre ¿Y el librito vuelve a ir? El librito... Buena pregunta y... Vale... Entiendo que sí Vale... Lo podemos jugar Ya está va... Recojamos todos chavales No lo sé... No lo sé... Esto no lo sé... Tendríamos que comprobarlo Yo creo que se saca Pero tendríamos que verlo Claro, si no lo recuperan Lo recuperan Lo recuperan ¡Oh joder! Sin saber lo que quieren con esto Yo tengo una pregunta más ¿Has dicho que la última Es la del pulso? Sí Yo tengo unos picecitos No tendrías que tener los picecitos ¡Epa! Es que tampoco tiene esta rimo No, es igual Es hasta mezclado Ah... ¿Tienes esta solo? Que no salta así Cada rindo al sobre Ah... Cuidado, ¿eh? ¿No? Espera, espera... Este no era mi sombra Espera... Vale... En medio Ah... Es que un... Vale... Esto está... ¡Mira que imposible! ¡Estaba en vivo y ahora ya no! Eh... No sé si esto era bien Aviso En las habitaciones... Bueno, una se nos ha recordado Yo creo que estaba... Estaba... Estaba un jugador un poco... Estaba un mes Estaba un mes Estaba un mes Tienes azúcar Eh... ¿Qué estabas preguntando? Yo Estaba preguntando... Eh... En las habitaciones cuando hay un tic ¿Se puede volver a entrar para recoger emisión? Sí Siempre que haya un tic Es a partir de ese momento Que tu puedes ir a comprobar la habitación Sacar una carta y hacer lo que sea Y aparte también puedes venir a poner carta Igualmente Ah, vale Aunque solo hay antes tu puedes ponernos Vale 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 Eh... Y cuando se coge, se coge la de arriba O se mete esto Esto no lo comprobaremos Y el pasillo cuenta como un movimiento Sí Sí Luego... Una vez una habitación está explorada ¿Vale? Por ejemplo, las que son azul oscuro Veréis que también hay 1, 2 y 3 O sea, cada uno tiene un número Y tienes que conseguir libros de la habitación en cuestión Eh... Cuando acabe de estar explorada del todo Que es que esté en todos los libros Se puntúa Y esa habitación Ya se saca todo Porque ya está explorada Ya no se tendrá que hacer nada en esa habitación Lo normal es que no vayamos Ni entrar Pero se puede entrar Se puede entrar Sí, sí, sí No está cerrada Ya o no Si alguien entra porque hay alguien despistado por ahí Es... Indicativo O... Sospechoso también Vale Vale Entonces, ahora lo que haremos será Eh... La master nos indicará El texto en cuestión Pero no sabemos lo que significa aquí aún, eh No, no, no No lo sabré hasta el final del partido No, no Solo contaremos una cosa primero Eh... Que es... Los cultistas, para saber que son cultistas Verán que tienen un tentáculo Los otros veréis que tenemos una M Una M como esta Sí Exacto O algo parecido a esto ¿Vale? ¿Y el tentáculo qué es? Un tentáculo de un pulpo Sí Haz ver que no lo has visto Sí, exacto Miradlo todos otra vez ¿Vale? ¿Vale? Y así veréis, eh... El dibujito Vale El dibujito de arriba El dibujito de arriba Si eres cultista o no Si tienes un tentáculo Eres cultista Si no Eres investigador ¿Y todo lo demás? Lo de abajo Ahora, ahora lo explicaré ¿Vale? Pero... Cuando entremos más detalle Bueno, lo cuento ya Lo cuento ya Exacto A ver, a ver A ver, a ver A ver La M El tentáculo El tentáculo Va, el tentáculo ahí es mojo, ¿no? Viene esa producción, ¿eh? A ver, podemos acertarnos Sí, no, mira, aprovecharé y contaré lo de los roles un momento Tipos de roles que nos vamos a encontrar El cultista, ¿vale? Que es el del tentáculo Este no hay más Simplemente, el objetivo, asesinar a todos Ahora veremos, pues, si llega un mínimo Y luego se descubre que son cultistas, lo que sea Igualmente habrán ganado Si han asesinado al mínimo de personas ¿Vale? Ahora miraremos el mismo que hay Luego está el rol del asesino ¿Vale? Que es este de aquí No sé si lo vais a ver Todos Que tiene un corazoncito arriba Está abajo Sí Y un símbolo de hacha Y este hay uno seguro Sí, sí Hay uno seguro ¿Qué eres tú? ¿Vale? El asesino Esta es la carota, ¿no? Es el único que tiene un símbolo de hacha Cuando tiene un símbolo de hacha Sabéis que es el asesino Vaya El asesino lo que puede hacer es Una vez por ronda Matar Matar a alguien Pero El objetivo que tiene es que sea cultista Porque así te cargas un cultista Y te lo sacas a matar Pero no tiene que ser Es el malo de los buenos, ¿no? Sí El bestia El asesino, sí Exacto Por el bien común Te mata Vale Pues Si cree o tiene muy seguro que tú eres cultista Vale Te va a matar Y si la caga Si la caga Si lo mata ¿Se revela si es cultista? No Vale Y cuando va a matar Tiene que revelar que es el asesino Y matar ¿Y maneras de poder intuir quién es cultista? Si entra dos veces en una habitación Tal Por cosas raras que puede hacer De ves que está persiguiendo a alguien Pero no hay una manera No hay una manera 100% de saber que alguien es cultista Solo lo puede saber el vidente Que el vidente Es este de aquí Que sale un ojito No sé si lo veis todos por aquí Sí Uno que tiene un símbolo de ojo y algo rojo al lado Este es el vidente Este es el vidente ¿Y qué hace el vidente? El vidente a efectos normales Es un investigador más Lo que pasa es que En la ronda esta que se llama Pase de noche Que haremos ahora Que se va a ir pensando poco a poco ¿Sabéis como los hombres lobos de Casta Negro? Sí El pueblo duerme No sé cuántos Etcétera El podrá ver quiénes son los cultistas China Ah vale Y lo sabrá en secreto Lo que pasa es que Tiene que intentar que no se le note Que es el vidente Porque lo puede matar O sea es la niña En el otro juego ¿Niña? Sí La niña minora Pero en este caso Podrán mirar sin problema Los cultistas tendrán a aparecer cerrados No sabrán que es el vidente Claro O sea los cultistas no lo saben No saben quién es el vidente Ah vale ¿Por qué? Porque imaginemos que Llegamos a eliminar Al segundo ocultista Si averigua Quién era el vidente Ganan Ostras O sea Hostia que bueno Los cultistas pueden ganar Matando al vidente O diciendo No matando No matándolo Sabiendo quién es Una vez están muertos Tienen una última bala Sí Tú eras el vidente Sí Exacto Vale Esta es una bala que tienen para poder ganar Una vez eliminados Vale Vale Luego tenemos el pirómano Uy me gusta este Abajo de los investigadores están Que este es Nos perjudica a los investigadores ¿Vale? Que tiene un relojito con un 6 Abajo a la izquierda Pero este es cultista ¿eh? No Está como en el bando de los cultistas Pero va con los investigadores Esto es importante diferenciar ¿Qué pasa? Este tiene en las cartas Es lo que había comentado Que todos tenemos cartas buenas Excepto un roll Aparte de los cultistas Es este Que tiene Una carta de fario Y una carta de sabotaje Estas cartas Si no las ha jugado Antes del final de la ronda 5 Este personaje muere Ah, hostia Vale Entonces Facilitamos ¿Qué de jugar? Una carta Las dos cartas rojas que tienen Que es de chito y de fracaso De fracaso y de sabotaje Cartas rojas Son rojas Son rojas Las de fracaso y de sabotaje Pero y que están aquí las estas Están aquí Pero has dicho que no las podemos ver No, ahora lo veremos Si tenéis este roll Ya sabéis que tenéis cartas malas Epa Toma falsa 2 Eres tú, Santi No, 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 no Eh, Santi Siempre el argentino que se culpa Ya Pero Vale Ya Aquí hay 12 Sí, pero no están todos No están todos Evidentemente Solo hay dos Hay 6 roles En total Aparte de los dos cultistas Pero el El Y el asesino y el vidente También También están Están asesino, vidente, pirómano Luego está Que es el que iba ahora El cobarde Que tiene un símbolo de una lupa Cuando veis el roll Tiene un símbolo de una lupa Este Eh Dice Mueren después de tener que revelar Un personaje muerto Durante una acción de comprobar un estado O en el evento O en un evento O si tú comprobas el pulso de alguien Y tienes que decir que está muerto Ese personaje muere También O sea que Está muerto Claro O no lo dice O no vas a comprobar el pulso No, no, no El cobarde es cultista ¿Eh? No, el cobarde es cultista No Solo hay dos cultistas Cultistas son los que tienen el Sí Lo que pasa es que van al bando de los cultistas Porque favorecen al bando de los cultistas Pero no lo hacen a posta Pero tal vez estos dos robes especiales Si ganan los investigadores también ganan ellos Sí, claro Son investigadores Lo que pasa es que Tienen algunas cosas que los perjudican Eh Taras Luego del bando de los investigadores ya normal Que favorece al bando de los investigadores Está la belleza radiante ¿Vale? Que Eh Aunque se vaya a la luz Esta persona es como una lámpara viviente No ¿Vale? Ilumina la presencia de todos Qué bonito Entonces Eh ¿Eres este se puede decir? No, no, no No Algo importante es que no se puede decir Dilo, Carlota Dilo que eres tú No puedes mentir No puedes mentir Soy la belleza Pero tú no puedes decir No, no, es que yo soy este personaje Cien por cien Esto no se puede hacer ¿Puedes mentir? Bueno, pero entonces Quien seas habrá que estar mintiendo Bueno Porque no puedes decir O sea, no lo puedes hacer diciendo la verdad Fijiendo que mientes Para decir la verdad Claro Pero si yo me invento Que soy yo No puedes decir No, no, es que yo soy investigador Esto lo puedes decir, obviamente No, no, es que yo Este seguro que soy Que soy cultista Eres culturista Eres culturista Culturista Pero no puedes decir No, no, mira, es que Eh Yo soy este rol, seguro Ahí es Pero si yo digo que soy la belleza radiante Y no lo soy Pero si te lo crees Es muy importante No, claro No puedes hacer No puedes hacer la acción Si no lo eres realmente Entonces No puedes hacer Trampas Claro Y aparte alguien diría No, no, es que no lo eres tú No puedes hacerlo Entonces romperíamos la belleza De verdad No puedes ver quién eres No te digo por qué A ver si ilumina Ah, ah, perdón, perdón Una vez que estés muerto Una vez que estés muerto Ah, vale Perdón, perdón O sea, eres belleza cuando estás muerto Sí Viva no Viva no Viva no eres tan guapa Viva no eres tan guapa Ahora que comentamos esto de estar muerto Eh Diferencias entre estar vivo o muerto Los muertos no pueden hacer acciones de personaje Pero pueden hacer tareas, ¿no? Pero pueden hacer Poner cartas aquí Y comprobar habitación Es lo único que pueden hacer A nivel de movimiento Pueden teletransportarse De un sitio a otro Como quieran Eh, pero si Si O sea, me puedo traer Y no hacer encuerdos De aquí a aquí De aquí Sí, exacto Te mueves donde quieras Vale ¿Y puedes conseguir tareas? Sí Pones cartas aquí Eh Aquí Ah, vale Y también puedes comprobar Vale Pero solo tienes una acción como todos igualmente Vale Sí Eh ¿Y tienes que seguir la ruta? Eso sí A menos que seas un cultista muerto Sí, sí, sí Tienes que seguirla igualmente A menos que seas un ocultista muerto Sí, sí No, ocultista no Claro El investigador muerto sigue la ruta en el cultista Claro Pero cuando se muera uno de los ocultistas Sabemos el ocultista No 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 se revela a no ser que sea el segundo ocultista muerto Pero sí No lo sabrán No lo sabremos hasta que no muera segundo Pero sí No sabemos Entre ellos sí Entre ellos sí, claro, sí Él sabe que a los otros van a meter Porque van a saber quiénes son Vale Sí Sí Cierto, cierto Otro rol que tenemos Es el de El mecánico Que tiene un corazoncito El mecánico es el mejor 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 Estamos haciendo inputs El que llevas tú buscando, ¿sabes? No es el mecánico Qué casualidad, ¿no? Que tiene un corazoncito y un símbolo de piececitos tachado ¿Vale? Que este Tiene como habilidad que puede ignorar la ruta Puede ser como si fuera un cultista Ignorándolo todo Haciendo misiones, como sea O sea, nos puede engañar, ¿no? El mecánico O sea, es probable que el mecánico muera por no seguir la ruta, a lo mejor, ¿no? Porque nosotros diría Este va donde quiere Sí, sí Puede ser He hecho dos acciones ahí Puede ser Puede ser Y todos los cultistas te dirán No, no, pero yo arreglo coches Yo soy mecánico Los investigadores, nuestro único objetivo es Eliminar a los cultistas y ir a las ciencias No, pero ¿cómo los eliminas? Con el pulso Luego, una acción que me he olvidado de contar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa La partida no perfecta Es la acción de iniciar votación Ah, claro Aquí es donde está el deseo El botoncito El botoncito típico Donde están las votaciones ¿Vale? ¿Qué es esto? Sí Cuando estás en esta habitación Tienes que estar en la ruta De la habitación Para poder hacerla Es como para una acción es como hacer reunión de hacer reunión para hacer votación perdona, que solo se puede hacer la acción cuando haya tres cartas no, 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 eso es comprobar habitación eso no tiene nada que ver una pregunta, se puede, o sea, durante me imagino que sí se podrá hablar durante todas las acciones y tal no solo se puede hablar en la votación sí, pero no vamos a empezar a discutir esto se hará en la votación en lo demás vamos haciendo y ya está o sea, sin hablar y podemos hablar, pero tampoco podemos empezar a discutir ahí sí, no, sí que podemos hablar pero no discutir abiertamente como si fuera solo puedes iniciar una votación cuando tienes la tacita en esa ronda exacto, cuando tienes en la ruta, que tienes la habitación esta, de la taza puedes hacer la acción de votación si esto está boca arriba si está al revés, que solo se puede hacer una vez por ronda, no se puede analizar vale entonces, en ese momento, si inicia la votación será primero discutir de quien sospechamos de lo que sea cerraremos los ojos hostia, lo tienes bien pillado que poco va a durar creo que sea con pista al menos cerraremos los ojos y señalaremos a un personaje a quien creemos que puede ser o nos extenderemos poniendo el puño vale abriremos los ojos como, como, como se bota que se bota con los ojos cerrados ojo cerrados y señalas a quien crees que puede ser o cierras el puño para abstenerte si hay mayoría en votos más que abstenciones se elimina vale y se revela no, no se revela el rol se pone como muerto sería poner la ficha y que se vaya a tomar un café y a esto también le damos la vuelta y a partir de ahora sería un muerto haría acciones de fantasma entonces no sabes quién te ha votado sino que cuando abres abrimos todos lo que no puedes hacer es ver a quien vota o para yo votar para que pan sacra máster diría no, no estás muerto no, no, no el pueblo se levanta pero tú no eso sería mafia eso es para que no veas a quien está votando coge tus cuchillos y vete salen los ojos aparte quien sea el jugador inicial que se os irá rulando una vez por ronda el voto cuenta como doble toma toma vale entonces cuidado con los con las piñalas por la espalda y y ya está ahora podemos proceder a yo no pregunto sobre la ruta la ruta dice por ejemplo en la primera ronda aquí aquí y aquí quiere decir que solo puedo ir la primera ronda yo no puedo hacer más pero luego aparecerá no, no es que solo puedes ir la primera ronda porque seguramente te encontrará primera, tercera y cuarta ronda puedes ir ahí no es que puedas ir no, ir a la ronda puedes activar la acción de habitación de ahí solo hay una ronda 1 bueno, la 1 o la 3 la 1 o la 3 puedes ir en varias rondas seguramente igual no solo será en una bueno sí sí, sí la primera ronda puedes llegar a a todos sitios yo sé la acción del personaje la acción del personaje pues comprobar el pulso ¿no? o asegurar sí, comprobar el pulso ¿cuánto íbamos de grabación ya? 43 aguanten aguanten ahí siete minutos eran siete minutos ahora empezamos no os preocupéis vale y luego la última cosa cuando se va la luz que este no lo he contado todavía no hay chuletilla sí no hay chuletilla pero bueno cuando se va la luz el problema que tendremos es que los encuentros pasan aunque sean más de dos personas en esa habitación cada persona implicada deberá dar solo una carta a alguna de las personas implicadas y así cada uno elige vale vale pero y la carta aquí cuando hay el intercambio de cartas esa carta pasa a tu mano no pasa a tu mazo de pulso que ahora la tenemos apartado ah porque tienes más de uno o sea tendrás la primera que teníamos si la carta se equivocaba tú no la verás y luego pondrás una encima la que te den si y ahí se va a ver va a ver más de una si no eso ahora lo veremos pero todas las otras las vas a ver si las otras las te das todas o sea tengo aquí 20 cartas bueno 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 te las apartas aquí y ya está esta fecha esta nos la dejaremos pasando que indica a quien le toca en ese momento vale y ya está va siguiendo el juego hasta que o se cumplan los puntos de victoria antes de que acabe la décima ronda bueno o hasta que bueno realmente no hay victoria anticipada de los cultistas simplemente si llegamos a la décima ronda ¿cómo que se llamas? ah no no si ponen un fantasma también no lo puedo a ver se matan a todos sí claro se matan a todos mira que están todos muertos pero fantasma pero se tienen que revelar si están muertos si no están revelados a efectos prácticos están vivos pero y si están muertos tú puedes seguir haciendo acciones y poner cosas aquí sí claro aunque estén todos muertos ahí es colaborar sí aunque estén muertos lo que pasa es que si se elimina el segundo cultista en ese momento se acaba la partida y ganan unos u otros dependiendo de a cuántos han matado si han llegado antes de la ronda anterior a más del máximo o sea del mínimo que tenían para ganar que creo que es 5 pero esto no lo han dicho antes no el mínimo el mínimo lo tenemos que comprobar ahora pero y luego tiene la opción del triple en el último segundo de este es el vidente del vidente sí y la última pregunta lo de los pulsos yo le paso un pulso a alguien de vivo o muerto así también mato a la gente es la forma de matarlos aparte de la votación aparte de la votación sí o sea yo puedo matar a un cultista pasándole un si creo que es cultista pasándole un no tú no puedes matar a un cultista porque no tendrás cartas de muerto solo aquí solo tenemos cartas de vivo los investigadores solo tienen cartas de vivo los cultistas son los únicos que tienen cartas de muerto roldan y naudo son los cultistas para pasar a los culturistas vale y ahora que estabas diciéndole esto me ha venido algo y se ve no claro te van a salir las normas son las votes a lo mejor no es cultista pero la explicación es que la sabotea eso pasa no te informes bueno si no si me viene sobre la marcha sí vale y ya está eso sería todo hit the road muy kawaii muy húhu ahí arriba arriba pues ahora procedemos a la narración de la master todos cerramos los ojos vamos a hacerlo caso a lo que vaya a decir y después haremos otro espera espera después de confesionario o antes después después mola porque así dices te explico los roles ya ya que Dios los pille confesados ver otra vez los roles aquí eso es que no son investigador normal hay investigadores normales no he puesto todos los roles para que se hagan divertido todo magia a ver soy cultista y lo de lealtad esto es para preparar es que realmente estamos haciendo una partida avanzada ya claro que es con los roles y no sé qué en la partida normal diría no todos investigadores y todos cultistas pero el número este de lealtad más uno más uno más tres es para la configuración es para hacer la configuración Santi por favor No fui yo o es que es rota ¿cuál está yo? ¡Gracias!